Y el saludo es para mi primo, Irvin de la Paz López, allá en Fresno, California Voy a cantar un corrido con sentimiento y dolor Voy a cantar un corrido con sentimiento y dolor Has matado un hombre bueno, honrado y trabajador Has matado un hombre bueno, honrado y trabajador Lucio Ramírez, un hombre como Lucho conocido Lucio Ramírez, un hombre como Lucho conocido Él era un buen futbolista en toda la costa chica Él era un buen futbolista en toda la costa chica Su pueblo era OMTP y su oficio prestamista Su vicio era la paraja y se extraña Lucho ahorita Su vicio era la paraja y se extraña Lucho ahorita Y el saludo es para mi tío Pelón Clemente Allá en Cabo San Lucas Lucho iba de su trabajo de recorrer muchos pueblos Lucho iba de su trabajo de recorrer muchos pueblos Iba solito en su carro con rumbo a OMTP Iba solito en su carro con rumbo a OMTP Al pasar por Cuchitán Su destino lo esperaba Al pasar por Cuchitán Su destino lo esperaba Lo acribillaron a tiros Y ninguno sabe nada Lo acribillaron a tiros Y ninguno sabe nada Sus familiares le lloran Sus hijos y su mujer Descansa en paz mucho tapia Nunca te van a olvidar Descansa en paz mucho tapia Nunca te van a olvidar Las canchas y las barajas Siempre te han de recordar Las canchas y las barajas Siempre te han de recordar Porque fuiste un campeón Nadie lo puede negar Porque fuiste un campeón Nadie lo puede negar